Él es uno de los protagonistas de nuestro duelo elegido hoy en el Día del Betis. Lo ha enfrentado a la referencia de este Girona, Aportu. Sí, porque en lo que es en Liga yo creo que Canal es el hombre Betis, ¿no? Es el que juegue contra quien juegue, mantiene un nivel altísimo, no solo ya por los goles, sino también por lo que hace jugar al resto de los compañeros. Pero fíjense, 25 disparos de un medio a punta. Medio a punta que en muchas fases del encuentro, como hacía Fabián el año pasado, ayuda lateral y sin cruza en esa zona. Y luego los pases, Isidro, que son 9, 167 pases, siempre además en una zona en la que cuesta generar fútbol. Por eso creo que estamos ante los dos buques insignias en Liga de sus dos equipos. Y después un Portu que a mí me llama mucho la atención siempre, siempre, siempre se destapa esa chistera que tiene de magia. Un jugador que por méritos propios está donde está. Es un año quizá un poquito más discreto que el pasado, ¿no? Yo es que creo que el cambio fue muy arriesgado de Eusebio al Girona y arrancaron mal. Lo vimos en la primera vuelta, me parece que se intentó cambiar un poco la filosofía de juego que también había llevado Machín al Girona. Y cuando se ha vuelto a ese origen, hablamos de esa defensa de tres con dos carrileros, están apareciendo los nombres propios. ¿Sabes lo que ocurre, Isidro? Que hay futbolistas que al final les cambia el sistema y cambian muchísimo el rendimiento. Y creo que para la manera de jugar del Girona, Portu saca lo mejor de sí con ese sistema. Aquí estamos viendo al Ainez, yo creo que es la primera vez después de su presentación que pisa el cesto del Estadio Benito Villamarín. Sí, porque el equipo no ha entrenado aquí, sobre el césped del estadio, después de esa multitudinaria presentación la pasada semana, pues ya está ahí, también con sus compañeros. Estuvo en la convocatoria en ese partido de la Real, ya viajó con el equipo, seguramente por eso sirve también para su adaptación. Y bueno, pues deseando verlo. Buenísimas estas imágenes, ya sabéis que a mí me encantan, porque nos llevan a lo que no se ve normalmente. No ha fallado ni un pase de los que le han dado, eso dice también mucho de la calidad, ¿no? Yo creo que el balón que le des siempre te lo va a devolver mejor de cómo se lo dan los compañeros. Pone, lo que nos cuentan los compañeros de los entrenamientos, se lo pasan en grande con esos detallitos del Ainez. Sí. Y goles, desde el primer día, marcando goles en los entrenamientos a principios de semana. Se nos está metiendo en plano este señor. Sí, quería verlo mejor. Quería verlo mejor. Cuando ahora los focos estaban apuntando a uno de los jugadores que pueden ser protagonistas. Sin duda hoy, Diego Ainez, con su previsible debut como nuevo jugador del Real Betis Balompié. Mientras, ahí tienen a nuestros jugadores calentando en esa banda del Estadio Benito Villamarín. Prosigue el calentamiento. Yo creo que es buen momento para hablar del rival, de cómo juega este Girona de Eusebio Sacristán. Es momento del informe Botella. Y, bueno, como hacemos todas las semanas, son tres parámetros en los que nos vamos a centrar, el estilo, los datos y un jugador top. Es cierto que ahí donde está el jugador top debería estar el equipo entero, porque son de esos conjuntos en los que la solidaridad siempre prima. En el último encuentro, 1-1 contra el Alavés, se saca un once muy reconocible, siempre desde el punto de vista de los tres centrales y los dos carrileros. Un Girona que tiene en Estuani a su hombre referencia, como no podía ser de otra manera, con su máximo goleador, y que hoy no lo tiene al frente. De todas maneras, sin Estuani, este equipo ha demostrado que puede ganar, como lo hizo en Valencia contra el Rayo Vallecano. Si nos vamos a la zona de ocupación, sobre todo Granel, me parece que es el futbolista que ha estado muy solidario, jugando de carrilero izquierdo durante muchos encuentros. Un Portu que arriba siempre va a marcar tendencia. Y luego, fíjense cómo había un espacio vacío. Ahí es donde hace daño el Girona. Datos del último encuentro patrocinados por Bishocker. 55% de posesión contra un 45%. 9 tiros totales. 15 del Alavés, por lo tanto nos refleja que es un equipo que también recibe muchos disparos a puerta. 55%, pero fíjense cómo es por banda, por donde siempre el Girona, con un 43 por la derecha y un 34 por la izquierda, por donde suele hacer daño. Insisto mucho en esto, porque puede ser un equipo que por momentos pensemos que nos deja el balón, pero si lo llevamos al 11 y a la manera en la que se distribuyeron durante el terreno de juego, fíjense en el número 9, Portu, que está prácticamente desconectado del resto. Eso está buscado, eso es la libertad que disfruta este futbolista. Lo complicado que es parar un jugador en principio anárquico, porque si nos vamos a sus posiciones medias, donde ha jugado a lo largo de su trayectoria, fíjense, es un jugador total. Medio centro, media punta, de carrilero por la derecha, de extremo por la izquierda. Otro nombre propio, sobre todo por el reflejo de la cantera, que está apostando muchísimo el Girona por ella. Pedro Porro, renovado hasta el 2023, es un carrilero que ya lo destacamos en la primera vuelta, juventud, pero luego mucha técnica, mucha calidad, llega muy bien y centra muy bien, cosa fundamental para un sistema como este. Pero, insisto mucho, es un equipo que remata bastante a puerta, es un equipo que no lo piensa, no va de banda a banda, va a por la portería rival, a la mínima ocasión te arma el disparo. Insisto en que hoy hay que atar muy en corto a la línea que va a llegar desde la media punta. Son dos o tres futbolistas, sobre todo Granel, que va a asomar al área rival. Si nos vamos a las estadísticas, es que son equipos muy parejos, muy parejos, tanto en goles a favor, goles en contra, en nivel de intensidad. Me parece que es un equipo hoy que nos va a poner las cosas muy, muy, muy complicadas. Bueno, pues así juega. El G.